En este video les voy a presentar las mejores ofertas para la farmacia de CVS Comenzando desde el día de hoy, domingo 26 de septiembre y finalizando el día sábado 2 de octubre Tenemos muy buenas ofertas esta semana, bastantes productos que nos quedan gratis y ofertas bastante fáciles que podemos realizar si estamos empezando a utilizar cupones Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy La primera oferta que les voy a presentar es en estos desodorantes nos quedan gratis y no necesitamos cupones para ellos Pueden agarrar ya sean estos, que son los de hombre, los Groove Están con precio en promoción a 2 dólares y por comprar uno recibimos 2 dólares de eclips Participan estos de acá o pueden agarrar estos de acá también Pero la oferta es límite de uno, así que agarren solamente uno de ellos Vamos a pagar 2 dólares, pero vamos a estar recibiendo 2 dólares de extra box haciendo cualquiera de los dos productos gratis Una oferta bastante sencilla que pueden realizar si están empezando a utilizar cupones ya que no necesitan ningún cupón para realizar esta oferta y es una oferta bastante sencilla con muy poca inversión, solamente 2 dólares Esta es otra oferta que nos queda gratis Solo vamos a necesitar un cupón digital que lo van a encontrar en su aplicación Vamos a agarrar las Colgate, las que vean marcadas en promoción a 2 por 7 dólares 98 Esta oferta no nos está regresando extra box pero vamos a agarrar 2 de ellas por 2 de ellas serían 7 dólares 98 y vamos a enviar a nuestra aplicación este cupón digital de 7 dólares 98 en la compra de dos Al aplicarse este cupón digital, el total a pagar me va a quedar en cero por estas dos pastas dentales Es decir que este producto nos queda gratis Otra oferta que puede realizar cualquiera de ustedes porque este cupón está disponible para todos en la aplicación de CVS Esta es otra oferta que pueden hacer sin cupones y quedan por tan solo 50 centavos cada uno Están en promoción a 2 por 2 dólares Vamos a pagar 2 dólares pero vamos a recibir un dólar de extra box por comprar dos productos participantes Pueden agarrar cualquiera de los Hershey individuales de 1.9 a 2 onzas Igual verifiquen que estén en precio de oferta a 2 por 2 dólares Pueden escanearlo por la cajita roja si es que no están marcados Yo voy a agarrar dos de estos, pago 2 dólares, recibo 1 dólar de extra box Me vienen quedando en tan solo 50 centavos cada uno Otra oferta bastante fácil que pueden realizar sin cupones La siguiente oferta es en estos chocolates Los van a ver marcados en su tienda a 3 por 8 dólares y cuando compren 3 van a recibir 2 dólares de extra box La oferta es límite de 1 por tarjeta Yo en este caso me voy a estar llevando estos productos que son parte de los que están incluidos y voy a llevarme los Hershey's Pueden agarrar también los KitKat, aquellos de allá, cualquiera que ustedes prefieran Pero yo voy a estarme llevando estos 3 de acá Voy a estar utilizando un cupón instantáneo que se imprimió desde la semana pasada Si ustedes todavía no lo han utilizado, utilícenlo para esta compra Solamente escaneen y asegúrense que están a taja los productos que ustedes van a agarrar y que también sean parte de la promoción Y adicionalmente tengo este de 2 dólares de descuento cuando gasto 8 en chocolate, entre otras cosas de la cajita roja de CVS Así que rebajamos 4 dólares en cupones Si tienen estos mismos cupones que yo van a pagar 4 dólares pero van a estar recibiendo 2 dólares de extra box por comprar 3 haciendo el costo final de los 3 productos en tan solo 2 dólares por los 3 vendría siendo aproximadamente como 66 centavos por cada uno La siguiente oferta que voy a estar realizando es en los productos de cuidado facial de L'Oreal Están en promoción esta semana Si gastamos 30 dólares recibimos 10 dólares de extra box y la oferta es límite de 1 por tarjeta Van a encontrar en el circular otra oferta de gasta 30 que es diferente a esta ¿Cómo sabemos que es diferente? Por el código de referencia Este código de referencia por ejemplo termina en 5, 4, 400 y la otra que es en productos de hogar que de hecho les dejé un video aparte con varios escenarios para esta oferta Los códigos de referencia son distintas 09303 Entonces esto es una oferta que es en productos de P&G productos de hogar y productos para bebé entre otros y la oferta de productos de cuidado facial de L'Oreal es una oferta donde solamente están incluidos los productos estos de acá Ambas son límite de 1 pero como son ofertas distintas pues las dos las pueden realizar De hecho voy a estar realizando las dos en este video Para esta oferta yo me voy a llevar uno de estos productos de Age Perfect que son para los ojos por 26 dólares con 46 centavos Yo este producto lo he estado utilizando por bastantes meses y la verdad es que me ha servido bastante Este es para el área de los ojos y el producto segundo que voy a estar agarrando para llegar a los 30 dólares va a ser uno de estos limpiadores faciales por 4 dólares con 39 centavos Pueden agarrar también estas toallitas si ustedes quieren son un poquitico más económicas Yo voy a llevarme este de acá y este de acá por 26 dólares con 46 centavos Por los dos productos me da un total de 30 dólares con 88 centavos un poco más de los que me requiere la oferta para que los extravos se impriman Recuerden que algunos precios pueden variar por tienda así que asegúrense de gastar la cantidad requerida 30 dólares o por lo menos el 98% de 30 dólares para que los extravos se le puedan imprimir Voy a estar utilizando varios cupones que tengo personalizados de la cajita roja No tenemos cupones manufactureros para estos productos vigentes pero yo tengo 3 cupones que voy a estar utilizando Tengo 2 de estos de 6 dólares que son para L'Oreal Age Perfect Monsterizer Este cupón sí se aplica para este producto como pueden ver acá si trabaja con este producto de Age Perfect y también tengo uno de 5 dólares de descuento cuando gasto 25 en cuidado facial de L'Oreal que también se aplica para los dos productos Después de los 3 cupones mi total a pagar va a quedar por 13 dólares con 88 centavos pero voy a estar recibiendo 10 dólares de extravos por gastar 30 en cuidado facial de L'Oreal y adicionalmente estos productos califican para el club de belleza así que como estoy acumulando más de 30 dólares en productos que califican adicionalmente voy a recibir 3 dólares en aproximadamente 48 horas así que después de los 13 dólares de recompensa en total los 10 dólares de extra box más los 3 dólares del club de belleza me viene quedando la compra de los dos productos en tan solo 88 centavos como 44 centavos por cada uno que es un precio excelente para productos de L'Oreal y como ya les dije yo he estado utilizando este y la verdad es que me ha ido bastante bien con él así que acá tienen una idea si tienen esos cupones pueden hacer otras combinaciones si tienen esos cupones de Age Perfect cualquiera de estos productos califica para esos cupones y bueno pueden combinarlo con cualquier otro producto de cuidado facial de L'Oreal porque todos los productos están incluidos en esa promoción cualquier producto de cuidado facial de L'Oreal voy a estarme llevando dos de estos soft soft no son parte de ninguna promoción pero están en clearance por tan solo 29 centavos así que me voy a llevar los únicos dos que quedan acá en mi tienda 29 centavos por cada uno revisen su tienda si tienen este producto de soft soft si consiguen estos los de 11.25 onzas están en liquidación por 29 centavos los escanean por la cajita roja para que estén seguros que si están en clearance también en su tienda voy a realizar también la oferta de Gasta 30 recibe 10 dólares de extra box que tenemos en productos de P&G les dejé ya un video adicional de cómo pueden realizar esta oferta con tres ideas de escenarios distintos dependiendo de los cupones que ustedes tengan pueden ir a revisar ese video los voy a dejar el link directo en la descripción del video yo lo voy a estar haciendo distinto voy a estar dejándoles un escenario adicional en este video que va a ser incluyendo los pañales de Pampers están incluidos en la promoción y están con precio especial a 2 por 20 dólares pueden revisar cuáles están incluidos en la promoción están incluidos los Easy Ops y también están incluidos los regulares que están por acá para ambos nos colocaron un cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 pero yo lo voy a estar haciendo con los Easy Ops porque adicionalmente recibí un cupón personalizado que se aplica solamente para ellos entonces yo voy a llevarme 2 de estos por 20 dólares y para completar los 30 dólares voy a agarrar 3 Pantene de los que están a 3 por 12 dólares que serían las botellas más pequeñas por todos mis productos es un total de 32 dólares voy a utilizar para los Pantene un cupón de 5 dólares en la compra de 3 que vino el día de hoy en los libritos del P&G para los Pampers tenemos este de 3 dólares en la compra de 2 Easy Ops si van a agarrar los regulares agarren 2 iguales para que se les aplique entonces este cupón yo voy a estar utilizando este y adicionalmente este de 3 dólares de descuento cuando gasto 15 en Pampers Easy Ops que recibí personalizado de la cajita roja después de todos los cupones los 2 manufactureros y el personalizado voy a pagar 21 dólares pero voy a estar recibiendo 10 dólares de extra box por gastar 30 por hacer la promoción haciendo el costo final de mis 5 productos en 11 dólares vendría siendo como 2 dólares con 20 por cada uno que es un precio muy bueno para pañales si es que necesitan pañales esta sería una excelente idea de oferta si no les dejé 3 escenarios distintos en un video adicional que ya les publiqué les dejaré el enlace para que lo puedan revisar en la descripción del video también son escenarios bastante buenos que pueden realizar y además les dejé allí un sorteo con los inserts del P&G incluyendo Thai que lo voy a estar regalando a una de las personas allí en ese video les dije qué es lo que deben hacer para participar de ese sorteo tenemos estos productos por 15 dólares con 99 en oferta y por comprar uno recibimos 2 dólares de extra box esta oferta es límite de uno por tarjeta el día de hoy en los inserts se recibió un cupón de 6 dólares para ellos pero también lo tenemos de forma digital yo voy a utilizar el que está digital de 6 dólares adicionalmente tengo bastantes cupones personalizados para este producto tengo uno de 2 dólares que es un instantáneo que todos deberían tener en su aplicación aparte tengo este de 2 dólares de descuento cuando gasto 6 en Renew tengo este de 3 dólares que también se aplica y este de 3 dólares en la compra de 10 recuerden que para utilizar los cupones de gasta tenemos que gastar la sumatoria de los que me requiere gastar cada cupón este me requiere gastar 10 y este 6 es decir que para que se apliquen ambos tengo que gastar 16 acá estoy gastando 15.99 pero con gastar más del 98% los cupones si se aplican así que como estoy gastando más del 98% de 16 deberían aplicarse los 2 cupones sin embargo yo tengo en total 16 dólares en cupones debería ajustarse uno de ellos y mi total a pagar debería quedar en cero recibiría 2 dólares de extra box así que me quedaría este producto gratis y con una ganancia de 2 dólares si es que alguno de los cupones no se ajusta porque a veces pasa si el cajero no lo coloca de forma manual uno de los cupones no va a pasar pero si no llegara a pasar uno de ellos espero que sean los de 2 dólares entonces me quedaría pagar aproximadamente 1.99 recibo 2 dólares de igual forma me queda gratis al final del vídeo les explico cómo me quedó esta oferta les digo si todos los cupones pasaron o si alguno de ellos no se ajustó esta va a ser la compra que voy a estar realizando por el día de hoy la mayoría de ellas son ofertas bastante sencillas que cualquiera de ustedes puede hacer si están empezando a utilizar cupones de hecho solamente voy a utilizar un cupón de papel para esta transacción que va a ser el de 5 dólares en 3 pantenes que no está disponible de forma digital vino el día de hoy en los inserts que les recomiendo también que los compren porque el PNG recuerden que viene solamente una vez al mes si no reciben los cupones de Thai en su área y de Gay les dejé un sorteo en mi otro vídeo el del que les dejé escenarios para esta promoción otros escenarios distintos así que si quieren participar de ese sorteo y además quieren ver los otros escenarios que les dejé allí las otras ideas de escenarios les dejaré el link de ese vídeo en la descripción del vídeo voy a pasar por la caja voy a dividir esta compra en dos transacciones voy a pagarlo en dos facturas separadas y al final les muestro entonces mi recibo para que puedan ver todos los cupones que aplicaron espero que todos se apliquen de manera correcta pero les dejo saber al final del vídeo recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo vídeo voy a pasar a mostrarles mis recibos me fue en líneas generales bastante bien después les explico lo que me pasó con la otra factura pero todos los cupones aplicaron acá pueden ver todos los productos que agarré para la primera factura acá pueden ver que efectivamente los soft soft salieron por 29 centavos acá están los productos de L'Oreal el Shure los dos pastas dentales de Colgate acá están los Hershey y los Kit Kat de las dos promociones los de 2 por 2 dólares y los de 3 por 8 dólares vamos a pasar entonces con los cupones aquí podemos ver el de Colgate efectivamente aplicó los de L'Oreal Edge Perfect los dos de 6 dólares aplicaron el de 5 en 25 aplicó los 2 dólares de descuento en 3 chocolate aplicaron 2 dólares en 8 de chocolate aplicaron y estos fueron extra box que yo di para bajar mi total a pagar acá pueden ver que sí recibí los extra box 1 dólar por los Hershey 2 dólares por los desodorantes de Shure los 10 dólares por los L'Oreal y los 2 dólares por los chocolates toda esta transacción salió bastante bien y en la segunda factura fue donde yo decidí pagar la oferta de Gasta 30 pero en productos de hogar la otra oferta con productos de P&G y pagué los Renew en esta misma factura acá pueden ver que todos los cupones de Renew sí aplicaron efectivamente de hecho ninguno se ajustó generalmente los cupones se ajustan porque bueno quedaba un centavo más allí y generalmente CVS no da Overage pero pueden ver que todos los cupones aplicaron el problema que tuve en esta factura como pueden ver acá no está el cupón de Pantene porque se me olvidó entregarlo o sea era el único cupón de papel que tenía y se me olvidó por completo entregarlo después de que pagué y me di cuenta le dije allí al cajero y él muy amablemente me hizo como una devolución como si yo estuviera devolviendo los productos y me los volvió a cobrar y entonces allí me cobró el cupón o me colocó más bien el cupón de 5 dólares así que para efectos de matemáticas pues prácticamente la compra quedó igual porque igual pude aplicar el cupón pero sí fue un poquito complicado porque tuve que devolverlos y que los volviera a cobrar y poderle entregar el cupón de papel pero en líneas generales todos los cupones aplicaron acá pueden ver los 10 dólares de extra cuando gasto 30 que sí se generó en los Pampers y los Pantene y los 2 dólares por los Renews así que bueno en líneas generales la compra salió bastante bien espero que el video les haya ayudado recuerden pasar a verificar el otro video que les compartí con escenarios para la oferta de gasta 30 y recibe 10 dólares de extra o otros escenarios adicionales al que yo estuve haciendo el día de hoy espero que el video les ayude si es así no olviden darle like recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las alertas cada vez que yo suba un nuevo video y nos vemos en una siguiente ocasión que tengan un feliz día